Miseroso conmigo, ¿qué pasa? You don't believe me, you don't believe You don't believe, ¿qué te voy a decir? You don't believe, I'm no have a petardo Pero qué coño te voy a decir No tengo petardo Oh hijo puta, ¿qué te digo? Por cómo sacarlo de una puta vez Que lo saquen, va al culo Por favor, va al culo Se lo hacía juego, por favor Tell him, va al culo Se lo hacía juego, por favor Si, si, si Oh, very good, very good film, very good You make a good film Oh, I don't know this Meepo Ah Oh Ah Ah ¡Ah! ¡Ahhh! 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 Ychia! ¡Héby danse, Héby danse! You like... Puedo ir en el sitio de permissions challenge. Oh, es en el sitio film RIGHT?! Tengo el sitio metier. ¡Oh sí! ¡Ah, es bueno! ¡Ahy bienreo! ¡Pero qué pasa! ¡Muches fotos! ¡Tobnit! ¡Ahissgan vida! ¡Muches fotos! No, no, no ¡Ha ritura! ¡Italán es que esta picture! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!